¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjame contarte cómo va todo, querido Juan Sí, nuestra juventud viene apretándote la de fuerte Por y para Cádiz como tú hacías mi capitán Nuestro David confunde revolución con su rebeldía Pero en su fin seguro que muchas cosas compartiría Luego Antonio sigue igual, siendo el mejor de Santa María Y de ti no, fíjate, creo que te hubiera gustado Pues lleva con él, a tu carlita y tu ama El papel de la mujer, papá soja y cantado Y él verá ya ven, no va a su punto, canalla Tus niños han vuelto a renacer Besa, venga, tiembla, compá Sigue manteniendo el buen hacer Levantando la guitarra Pero no lo puedo remediar Siento tan vacío nuestro pañar ¿Cómo coño lo haces, capitán? Dímelo, querido Juan Dímelo, querido Juan Pasear de menos tanto tú Poca prestada Dímelo, querido Juan Siento tan vacío mu better Regre la guitarra Dímelo, querido Juan Gracias.